... ...tiempo de vida democrática que se vivió de esta manera, marcando la antesala después otros hechos de esta misma naturaleza que se dieron y se replicaron en distintos puntos del país. El secuestro de Christian Scherer, un joven, un adolescente correntino, desde entonces nada se sabe de su paradero, un secuestro que fue pago, una banda, una banda internacional, algunos continúan presos, otros han muerto a lo largo de estos años, y la misma pregunta que nos seguimos haciendo todos, ¿qué pasó con Christian? ¿Cuál ha sido el destino de este joven correntino? Nosotros vamos a establecer comunicación con el fiscal que llevaba adelante la causa, Eber García, desde la República del Paraguay. Los saludamos, doctor Eber García, muchísimas gracias por este contacto. Buenas tardes, buenas tardes a su audiencia, a los compañeros de la emisora también. Y es así, efectivamente, en principio hubo, tengo entendido que hubo una causa por privación legítima de libertad, secuestro, desaparición de personas, cuya causa no está a mi cargo, pero sí, este año, en fecha 3 de marzo, se había presentado una denuncia ante la fiscalía de cual soy titular, por el hecho de homicidio doloso. Entonces, cambiaron un poco las circunstancias del hecho, porque la familia de Christian Scherer tenía informaciones de que él había sido, estaba en el lugar donde yo soy fiscal, en donde le habían dado muerte. Hemos entendido que él recorrió de grupos criminales a grupos criminales como una forma de negocio, ¿verdad? Sí, es un caso que nos conmociona a nosotros aquí en esta parte del país, en la provincia de Corrientes en particular, la provincia de Chaco también, pero que tuvo su, digamos, o incluyó también la posibilidad de la pista brasilera en algún momento, la pista paraguaya también, involucró a tres países de algún modo, su búsqueda, y las últimas informaciones tenían que ver con esto que justamente nos decía, doctor García, esta búsqueda que se dio en lugares que fueron señalados allí en la República del Paraguay, hasta ahora los resultados todos infructuosos. Sí, así como les decía, nosotros recibimos la denuncia en fecha 3 de marzo, posteriormente, en fecha 15 de marzo de este mismo año, realizamos algunas excavaciones en los lugares donde nos habían indicado que podrían estar los restos de Christensen. Lastimosamente, no tuvimos éxito en esas búsquedas. Manejamos varias informaciones que a pedido de la familia lo mantenemos siempre en secreto y con mucha prudencia. Entonces, hasta el momento, no descartamos absolutamente la posibilidad de que Christian Scherr esté en la zona mencionada. Hay muchos testimonios, quizás no sean oficiales, pero sí, tenemos bastantes elementos en ese sentido. Y siempre estoy en contacto con los familiares, con los abogados de la familia de los Scherr. Y venimos analizando otros tipos de procedimientos, solamente que no queremos, ellos mismos solicitaron mucha prudencia al respecto. Y bueno, vamos a estar cotejando esos elementos que tenemos, a ver si podemos dar, por lo menos con el cuerpo o con los restos de Christian Scherr. Sí, en ese lugar en concreto que fue señalado, los resultados fueron negativos, pero hay posibilidades entonces, si ustedes siguen en la búsqueda, doctor. Sí, en el lugar que hicimos no pudimos encontrar ningún tipo de resto, ¿verdad? Pero las informaciones que nosotros tenemos y que la familia también tiene, no están muy distantes de esa zona. Coinciden muchos los testimonios, inclusive de las personas que ya fueron condenadas por ese hecho. Entonces, lo que nosotros hacemos es una relación entre todos esos indicios que tenemos para ver si podemos llegar. No están lejos los testimonios, como les dije, los elementos de prueba que nosotros podamos colectar, coinciden en gran parte con personas que no tienen relación unas con otras. Entonces, eso nos da de que esas informaciones pueden ser ciertas. Bien. El padre de Christian Scherr vive allí en la República del Paraguay. Permanecen en contacto todavía, doctor, después de tantos años. Sí. Entendemos también, ¿no?, como hombres de la justicia, la investigación, la búsqueda sobre todo de la justicia, la necesidad de poder brindarle a esta familia que nunca bajó los brazos una definición, ¿no?, que poder cerrar esto que ha sido tan doloroso. Sí, es así. Nosotros estuvimos siempre a disposición de ellos, siempre tuvimos una abierta posibilidad de trabajar y de darle información, porque ellos en principio fueron los que nos dieron esas informaciones. Sin embargo, nosotros al acceder, o sea, al ingresar la causa dentro del Ministerio Público, también realizamos algunas diligencias, siempre con la autorización de ellos, y nosotros les brindamos esas informaciones a ellos. Y ese cruce de informaciones es lo que nos da la posibilidad de que los restos de Christian Scherr puedan estar en esa zona. Doctor Eber García, le agradecemos muchísimo su tiempo. Ha sido usted muy gentil. Muchas gracias a usted a la orden. Muchas gracias. Fiscal Paraguayo, que también interviene, porque todavía continúan allí las investigaciones, son dos décadas de la desaparición de este joven, de Christian Scherr, sin ninguna clase de rastros en estas dos décadas, en estos 20 años, sin rastros, ni un solo rastro de su cuerpo, de sus restos. Una familia que nunca ha bajado los brazos y que todavía... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!